Deseos de amar Llegaste a mí para darme ilusiones ya perdidas para mi vida Y despertaste en mí ese deseo de amar Jamás me imaginé que sería yo el elegido de toda tu dulzura Y también la ternura que está en ti Has despertado en mí toda clase de sentimientos Desde el fondo de mi alma Te necesito Jamás pensé que te fijaras en mí Me haces el hombre más feliz Con tu cariño El simple caminar descalzos los dos juntos a la playa Es una aventura única de amor Complaces todo mi interior Con tus detalles hermosos de amor Y tu ternura infinita Hemos sabido salir adelante Frente a todas las adversidades No ha sido sencillo Tú eres mi niña mimada Que a pesar del tiempo Siempre ha sabido estar ahí Para mí Para mí Este amor llegó a mi vida Justo cuando ya no lo esperaba Contigo trajiste nuevos Deseos de amor Eres la luz de mi vida Con nadie habría encontrado esa paz que tengo Mi amor entero te pertenece a ti Tú haces de mí Tu más fiel admirador Aprendí a cada día A quererte más Eres mi orgullo absoluto La mujer que logró despertar en mí Deseos de amar 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 Deseos de amar